Hablame loco, ¿sabes? Hablame, hermanito, ¿qué dices? ¡Hola, eh! Es negativo, hermano, que rompo la cantina. Dale duro a eso, vamos allá, vamos allá. ¿Cómo venía? ¿Cómo venía? ¡Jajaja! 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 Mi espana tiene un pulísimo socio y anda con esa colombiana que una jaja y ahí tiene gente. ¿Qué hacemos ahí? Que lo juro, conorrea, que es un bar de aguasachapa, entonces durísimo. Es una loca, le gusta que la azote, le gusta que la ahorquen cuando vamos a chichar. Una demente, su cuerpo está caliente, ella quiere maltrato y me empieza a mirar. Es una loca, le gusta que la azote, le gusta que la ahorquen cuando vamos a chichar. Una demente, su cuerpo está caliente, ella quiere maltrato y me empieza a mirar. Una demente, 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 una demente. Una demente, una demente, una demente, una demente, una demente, una demente, una demente. Una demente, una demente, una demente, una demente, una demente, una demente, una demente. Ella es una demente como la causa de mi componente. Free rochicero, sapo, así que manito detente. Que lo que tú quieres que te cuente. Que los locos nos ponemos rápido, chukis, que es cocaliente. Conmigo mejor que no inventen. Hablales 27 que en la cara se las estallo de frente. La chica quiere que le cuente. Que robaba, asesinaba, mami. O sea, yo era un delincuente. Pero no le pare a eso, invertimos un par de gramos. A ver si cachamos los kilos y pa' la usa los mandamos. Pendientes que sí coronamos. Por mi puta madre que no olvido los que de cero empezamos. Dale, mueve ese chapón. Le sabe a fresa el culón. Dice que le irrita el lata, es que suelta el condón. Que rico ese melocotón. Mami, dime si te lo parto en cuatro o en cualquier posición. Tengo la calle prendida. Adueñándome de la vía. Mi socio, ¿quién lo diría? Si te molesta, mala mía. Yo sé que vos eras de los que pensás que lo mío no se daría. Y mueve ese culón. Muévelo, mami, rico. Y mueve ese chapón. Muévelo, zorra, perra, maldita. Es una loca, le gusta que la azote. Le gusta que la ahorquen cuando vamos a chichar. Una demente, su cuerpo está caliente. Ella quiere maltrato y me empieza a mirar. Es una loca, le gusta que la azote. Le gusta que la ahorquen cuando vamos a chichar. Una demente, su cuerpo está caliente. Ella quiere maltrato y me empieza a mirar. Y se prendió. Parece gasolina. Ella solo me mira porque quiere bailar. Ella lo sabe que soy su vitamina. Así maneja en la esquina y no me vengo a millar. Que soy violento y vengo peligroso. Soy un palomo armado y no vengo a visajear. Así que, mami, muévete que te veo. Te quiero dar bien duro como un saco de boceo. La pistola blanco y negro. Los peines de relevo. Pa' lo raro, pa' lo sapo, la chimote y su veneno. Así que, mamacita, suelta, dale ese pendejo. Que vengo yo zumbando fuego, pero no te quemo. Pa' la mami, lo maleante, la baby y los cueros. Andamos con la R pa' fonarle su reguero. Las chapas que reboten, que eso a mí me pone feo. Fumándole un blon, duro yo le capeo. El debo dominicano, tirado en colombiano. Haciendo lo que quiera porque el tono le da la mano. Vitamina pa' mi hermano, no quiero tu relajo. Tu novia la operaste, pero yo le como el ano. Andamos re bacano, rima para mi hermano. Aguanten la presión, así sean veteranos. Ninguno me impresiona, llevándote y meneando. A tu novio a la operaste, pero yo le como el ano. Andamos con más R, zumbando bien fuego. Dándole a la loca, tan con su veneno. El tonelo sabe que el ambiente es feo. Pa' la disco y todo su veneno. A ella le gusta, le gusta que la azoten. Le gusta que la ahorquen, cuando vamos a chichar. Una demente, su cuerpo está caliente. Ella quiere maltrato y me empieza a mirar. Es una loca, le gusta que la azoten. Le gusta que la ahorquen, cuando vamos a chichar. Una demente, su cuerpo está caliente. Ella quiere maltrato y me empieza a mirar. Una demente, una demente, una demente, una demente, una demente, una demente. 27, pa' la. Una demente, una demente, una demente, una demente, una demente, una demente. Una demente, una demente, una demente, una demente, una demente, una demente. Una demente, una demente, una demente, una demente, una demente, una demente. Una demente, una demente, una demente, una demente. Que es una locura, ustedes no saben. ¡Gracias!